Me gustas porque eres bonita, eres inteligente y me gusta todo de ti ¡Sebastián! Hola, ¿qué? ¿Qué estás besando a mi hermana? Yo que te traía chocolates Valeria, yo no sabía que tenías una hermana gemela igual a ti Claro que no somos iguales Si yo soy mejor que ella Ahora sí vas a ver Le voy a contar a mi mamá Esto no se va a quedar así Tú no le vas a contar nada a nadie Valeria, espera ¡Cumpleaños feliz! Yo no quiero compartir mi fiesta de cumpleaños con un arroba ¡Novios! Valeria, ¿qué estás diciendo? No, mamá Ella es la que tiene novio ¿Por qué no puedo tener mi propia fiesta de cumpleaños? Valeria, porque son gemelas Cumplen el mismo día ¿Cómo no vamos a festejar su cumpleaños juntas? Pues yo ya no quiero seguir compartiendo Nada con esta Valentina, ahora mismo me explicas qué está pasando Claro, ¿no? Yo siempre tengo la culpa de todos Valentina, ¿qué les está pasando? ¿Por qué les pasa a las niñas? ¿Por qué se pelean? No sé, no sé qué les está pasando No puedo creer que hayas estado con las dos La verdad es que no sabía que eran hermanas Pero bueno, viéndolo bien Yo puedo con las dos Tampoco te hagas amor, machito Ah, ¿quieres apostar? Mira, yo voy a hacer que las dos se enamoren Y se peleen por mí Apuesto Valentina Valentina Tú eres la única mujer en toda mi vida Tú serás la única mujer en toda mi vida ¿Podemos seguir siendo novios? Ay, sí Muchas gracias Qué lindo eres Ay, sí Qué bueno que te diste cuenta que yo soy mucho mejor que mi hermana Papá, papá Tengo que contarte algo muy importante Cállate, Sebastián No molastes y caminas rápido Pero es que papá, ya tengo novia ¿Y eso qué? Es normal No tiene nada de interesante Es que no es solo una Son dos y son gemelas Y tienen muchísimo dinero ¿Qué? ¿Tienen muchísimo dinero? ¡Eso es mi hijo! ¡Igual al padre! ¡Bien! ¿Qué vas a ver, Sebastián? Estas dos niñas Nos van a sacar de la pobreza Pero, ¿qué... ¿Qué quieres decir con eso, papá? ¿Tú? Tú vas a hacer lo que yo te diga Las llevas donde yo te diga ¡Pero eso está mal, papá! ¡Cállate! ¡Déjame hablar! Y les dices que lleven el celular Y todo el dinero que pueda ¡No! ¡Eso está mal! ¿Cómo que está mal? ¡Tú haces lo que yo diga! ¿Entendiste? ¡Tú no me tienes que estar diciendo nada a mí! ¡Yo soy tu padre! ¡Y si no quieres que me desquite contigo ¡Me obedeces! ¡Camila! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué tanto misterio? ¿Para qué me llamaste? Ni sabes, mijín Ayer le conté a mi papá Que estaba saliendo con Valeria y Valentina Al mismo tiempo No... ¿Y qué te dijo? Supongo que te felicitó, ¿no? Sí, pero... Quiere hacerles algo malo No... ¿Y ahora qué pasó? No sé Creo que quiere robarles O algo por el estilo ¿Y ahora qué necesito? Tengo que hacerle caso Es mi papá Si no, al que le va mal es a mí Está muy bien Esa cita complicada Pero yo toco la sirena Y yo toco ir Espera Por favor, no le cuentes nada a nadie Está bien, mijín Somos amigos Valeria Necesito hablar contigo Pues yo no quiero hablar contigo Es sobre Sebastián Sebastián es mi novio Así que aléjate de él Sebastián es muy malo Deberías terminar con él Eso no es cierto Lo que pasa es que está celosa Porque él me escogió a mí Y no a ti Ay, Valeria No te estoy mintiendo Te estoy diciendo la verdad ¡Ya cállate! Ya te dije que no vas a arruinar mi relación ¡Pierdes tu tiempo! Ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Sebastián ¿Qué hacemos aquí? Estamos esperando a alguien ¿A quién? A mí ¡Buen trabajo! ¡La trajiste! Sebastián ¡Cállate! Dame rápido el celular y la cartera ¡Rápido! Sebastián ¿Quién es él? ¡No dejes que me robe! Él Él es mi papá Rápido, dame las cosas ¿Papá? Pues no le voy a dar nada Ah, si no quieres por las buenas ¡Era por las buenas! ¡No merece que le haga daño! ¡Tú cállate! ¡No te metas! Dame, dame ¡No le hagas nada a mi hermana! Ah Tenía razón Son idénticas Pero bueno ¿Y tú? ¿Qué vas a hacerme? ¿Ah? ¿Qué me vas a hacer, mucosa? Pues yo no le voy a hacer nada Pero mis papás sí ¿De qué estás hablando? ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Calmizo! ¿Qué querías aprovecharte de mi hija, no? ¡Imbécil! Ahora te vas a refundir en la cárcel ¡Levántate! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Suéltame! ¡No, papá! ¡Suéltalo! ¡Por favor, no! ¡Quédate con Valeria! ¡Yo me encargo de ella! ¡Suéltame! ¡Sigue! Hermanita Hermanita, ¿estás bien? Hermanita, muchas gracias por salvarme Yo te dije que Sebastián era malo Sí, hermanita Perdóname por no creerte En serio, perdóname No deberíamos pelear porque Aparte de ser gemelas Somos hermanas Y yo, la verdad, hermanita Yo te quiero mucho No deberíamos pelearnos por un hombre Sí, hermanita Tienes toda la razón Te quiero, Valeria Y yo, la verdad